Música 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 Ahora si yo tengo ganas de ir, vamos a irnos para bailar Ahora si yo tengo ganas de ir, vamos a irnos para bailar Pero mi señor es una leona, no hay nunca me dejó para ir Pero mi señor es una leona, no hay nunca me dejó sin vivir Y mis amigos me quitan así, mandilón, mandilón Y mis amigos me quitan así, mandilón, mandilón Y yo me enojo mucho, y yo me enojo mucho Porque si siento lo que a mi me pasa, porque casi nunca salgo de mi casa Porque si siento lo que a mi me pasa, porque casi nunca salgo de mi casa Ahora si yo tengo ganas de ir, vamos a irnos para bailar Ahora si yo tengo ganas de ir, vamos a irnos para bailar Pero mi señor es una leona, no hay nunca me dejó sin vivir Pero mi señor es una leona, no hay nunca me dejó sin vivir Y mis amigos me quitan así, mandilón, mandilón Y mis amigos me quitan así, mandilón, mandilón Y yo me enojo mucho, y yo me enojo mucho Porque si siento lo que a mi me pasa, porque casi nunca salgo de mi casa Porque si siento lo que a mi me pasa, porque casi nunca salgo de mi casa Y yo me enojo mucho, y yo me enojo mucho